Aquí es nuestra casa. Arriba está el tejado. Abajo está el sotano. Abajo está el sotano. Iza kuće je vrt. Detrás de la casa hay un jardín. Pred kućom nema ulice. No hay ninguna calle frente a la casa. No hay ninguna calle frente a la casa. Pored kuće je drveče. Hay árboles al lado de la casa. Hay árboles al lado de la casa. Ovde je moi stan. Aquí está mi apartamento. Ovde su kuhinja i kupatilo. Aquí están la cocina y el baño. Aquí están la cocina y el baño. Tamo je dnevna soba y spavača soba. Ahí están la sala de estar y el dormitorio. Ahí están la sala de estar y el dormitorio. Vrata kuće su zatvorena. La puerta de la casa está cerrada. La puerta de la casa está cerrada. Ali prozori su otvoreni. Pero las ventanas están abiertas. Danas je vruče. Hace calor hoy. Hace calor hoy. Mi idemo u dnevnu sobu. Nosotros vamos a la sala de estar. Tamo su sofa y fotelha. Hay un sofá y un sillón allí. Sednite. Por favor siéntense. Siéntese. Por favor siéntense. Por favor siéntese. Tamo stoj moi computer. Mi ordenador, computadora, está allá. Mi ordenador está allá. Mi computadora está allá. Tamo stoji moja muzička linija. Mi equipo de sonido está allí. Mi equipo de sonido está allí. Televizor je potpuno nov. El televisor es completamente nuevo. El televisor es completamente nuevo.